¡Suscríbete al canal! 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 Ay, estoy muy cansado, estoy muy cansado por eso de, es que no lo puedo superar, lo siento mucho, pero no lo puedo superar, mucho tiempo, ya casi llegamos con el jefe, con el jefe final, de este mini templo sería, porque los templos, templos verdaderos vienen después, ahorita después de esto vienen los templos verdaderos, viene lo cabrón del juego. Aquí vemos que fallo, tengo muchas fallas, ahorita no sé por qué me han estado mad, bueno no madame, me lo han estado mad, no sé si es que no se sabe por acá, quién sabe que me pasó tanto, ya no jugué mucho, por eso majestic, de guerrero. Y aquí vamos llegando, ya llegamos, ya escuchen la musiquita. No voy a leer porque ya no fue grano. Ahí está, desapareció una princesa Zelda, y se supone que ya se va a romper el sello de un dorado, así que, vamos a por él, listo, y vean el arma tan genial que voy a usar, ese no es un traficante, vean, no, 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 se supone que eso se tiene que usarlo con la espada, jugar este ping pong con la espada, pero no era ni tan chique, a la chingada la espada, yo uso mi pinche red, la neta, casamari, pues no, 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 esponja se me queda atrás la neta con sus medusas, yo atrapo, yo soy más cabrón, Link es más cabrón, no, 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 yo no, Link, Link es más cabrón, él no utiliza la espada, él utiliza la pinche red, mi respeto es pa' Link, la neta. Es que este jefe es muy sencillo, la verdad, es muy sencillo, nada más tener cuidado con sus bolitas, ya ven, ya ven, ya ven, es tan sencillo, o sea, lo retamos con una red, o sea, tan débiles que con una red. Y bueno, hasta aquí el gameplay del día de hoy, vamos a tratar de grabar esto más seguido, sí, porque eso es un juegazo, y ya vamos a empezar con la parte más cabrona, como ven, estamos en la parte más épica del juego, en el soundtrack más épico del juego, no, 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 este se quedó bien épico, no, 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 ustedes no me lo perdí, denle su like, apoyen este pequeño proyecto, no olviden dejar su like, no olviden comentar, no olviden suscribirse si les gustó, y si les encantó, pónganle favoritos, en serio, en serio, no, sí, en serio, la verdad, no, sí, yo creo que ustedes lo ponen favorito, la neta. Hasta aquí el gameplay, nos vemos, es el próximo gameplay, o próximo capítulo, yo soy Mane, esto es Mane Company, ese es el gameplay de The Legend of Zelda, va a volver, me hagas cabrón, ¿por qué? porque vamos a la parte más cabrón, como yo lo he dicho muchas veces cabrón, la palabra del día de hoy es cabrón, así que nos pedimos con esta musiquita épica, todavía cabrón, y nos vemos en el próximo capítulo, chao.